Heredad Urueña nace con un proyecto familiar, de pareja, de querer elaborar en esta tierra que había sido el pago de las viñas, en nuestra bodega que ves ahí en Urueña, intentar elaborar el mejor vino posible. Nos planteamos cepas autóctonas como el Tempranillo y novedad con cepas con variedades nuevas como la Sirá y la Merlot. Y la verdad es que hemos conseguido ser una de las bodegas más premiadas de Castilla y León. Es un marchamo de calidad, es una garantía de calidad, para nosotros es muy importante, nos abre paso a las ferias, la gente ya sabe lo que es, estamos en las tiendas de Tierra de Sabor, la gente nos conoce y para nosotros es un aval, claro, es un sello de calidad, es muy importante estar aquí.